Iniciando el mes de junio, mediante coordinaciones de la Unidad de Acción Social, se realizó un evento para brindar un incentivo a mujeres embarazadas del Cantón, un kit que les servirá para sus inicios como mamá. Bueno, la entrega que hemos hecho el día de hoy es un kit de aseo, tenemos ahí una bata, tenemos pañales, tenemos un kit de talco, champú, tenemos ahí también un jaboncito, así que muy contento, una bata también para la mamá. Las madres beneficiadas resaltan la importancia de este apoyo hacia este sector, que en algunos casos viven en situaciones de bajos recursos económicos. Me siento muy feliz de llegar a mi bebé, soy mamá primeriza, se mira muy bonito que la alcaldía del Aguario apoya a las personas, madres primerizas, madres que son, porque hay personas que realmente necesitan y no tienen de dónde, no tienen... Se espera poder llegar a más sectores con apoyos y detalles importantes, teniendo como prioridad a las mamitas, ya que es el pilar fundamental del hogar. Muy contenta en este encuentro de amor con nuestras mamitas, hemos compartido con el Ministerio de Salud, con diferentes charlas, nuestro equipo técnico también. Un mes dedicado a las madres, aunque nosotros somos importantes todos los días del año, porque nuestra madre es la única o la mejor persona que nos puede orientar de la mejor manera. Así que felicitaciones, Dios me los bendiga y como alcaldía del Aguario, siempre trabajando con nuestra gente. Héctor Moncayo, TVNet, Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!